No, 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 vas a hacer tu deseo, digo, para que soples. Sí, claro, claro. Venga la familia, mi duro y todas las familias que están acá en presentes. Les agradezco a cada uno de ustedes por su participación a mi cumpleaños. Ustedes saben muy bien que son mis hijos. Ustedes saben, en año y en año siempre hemos estado con la familia. Gracias, pues, que es tan lindísimo. Quienes han colaborado. Están colaborando con este almuerzo. Gracias, Carlos. Gracias, Luis. ¡Bravo! A soplar la vela, papito. No, mejor soplar. Mejor soplar, papito, soplar. Sí, sí. No te vas a quemar. ¡Bravo! Todavía soplar. No te vas. Todavía soplar. Todavía soplar. Todavía soplar. Todavía soplar. Gracias.